Entre las 100 mejores del mundo en agricultura y ciencias forestales, según los datos de la última edición del QA's World University Rankings por Materias, la Universitat Politècnica de València está entre las 100 mejores universidades del mundo en agricultura y ciencias forestales, entre las 150 en ingeniería química, ingeniería civil y estadística e investigación operativa y entre las 200 más destacadas en ingeniería de telecomunicaciones y electrónica. Es un resultado que hay que felicitar a la comunidad universitaria, a todos los profesores, investigadores, personal, la administración que colabora en proyectos de investigación, porque este ranking que es muy de investigación pone, hemos sacado unos resultados muy buenos. Elaborado por Cuacarelli Simons, evalúa el trabajo de las universidades en cinco grandes áreas del conocimiento. La Universitat Politècnica de València es líder mundial en 10 de las 36 disciplinas analizadas en esta clasificación. España es una potencia científica, España tiene muy buenos centros de investigación y universidades y dentro de ellos la politécnica está entre los mejores del país y hay que concienciar a la ciudadanía y sobre todo a nuestros gobernantes de lo importante y lo necesario que es valorar la posición que ocupamos y lo necesario de invertir, de redoblar esfuerzos. Hay 20.000 universidades en todo el mundo. Este ranking está considerado uno de los más prestigiosos junto con el de Shanghái y el T Times Higher Education. En esta edición ha analizado 3.551 centros de educación superior y clasificado un total de 894.